Muchas gracias, presidente. Saludo con gusto a las y el miembro de esta mesa directiva y, por supuesto, con todo el gusto del mundo en un día como hoy, a los representantes de los 19 sindicatos de transportistas de Quintana Roo que hoy nos honran con su presencia en este recinto. Me sumo a la expresión de mis compañeras y compañeros que me antecedieron al afirmar que este es el resultado del acuerdo de voluntades y es lo mínimo que podemos hacer. ¿Quién de nosotros, 25, no está aquí gracias a ustedes? ¿Quién de nosotros no fue a tocarles la puerta en campaña? Estoy aquí, en mi calidad de coordinadora de la bancada de Acción Nacional, para decirles que a las diputadas y al diputado de Acción Nacional nadie nos convenció para ayudarles. Nadie nos tuvo que venir a decir cómo hacer lo correcto, porque lo sabíamos, les escuchamos, hicimos compromisos con ustedes. Evidentemente, cada comisión tiene su trabajo y tiene su tarea. Como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, me siento orgullosa de contar con el apoyo de ustedes. Y la última vez que estuve en esta tribuna y ustedes en esas sillas, hicimos un acuerdo y ese era de ayuda mutua, de trabajar de la mano. Estamos cumpliendo. Nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que ustedes estén mejor. Ahora nuevamente les pido no dejar de lado el apoyo a las mujeres, el apoyo irrestricto a sus operadores para la capacitación, en el mejor servicio a las mujeres, atender esos protocolos de atención a las víctimas de violencia. Por ello, a mí nadie me tuvo que convencer para apoyar a hacer esa reforma a la ley de movilidad que tanto platicamos en campaña, cuando estuve con ustedes en Holbox, en Chiquilá, en el kilómetro 80, por supuesto, en Isla Mujeres, en Benito Juárez, en Puerto Morelos, en Leona Vicario. La que les da las gracias soy yo por haberme permitido trabajar en algo tan sensible, haber impulsado la lucha de ustedes mismos y de sus familias. Yo me siento tranquila porque hoy las principales beneficiarias de esta acción que emite la decimosecta legislatura son sus mujeres, sus esposas, sus familias, que hoy se van a sentir tranquilas de que ustedes al salir a manejar el volante, ellas pueden tener esa tranquilidad de que ese patrimonio está seguro para ellas y para sus hijos. A ellas les mando un saludo enorme porque sé que son las verdaderas guerreras detrás de todo este movimiento de nosotras y nosotros los diputados, las que están pendientes del patrimonio de las niñas y de los niños. Hoy vengo a refrendar ese compromiso de hacer sinergia con ustedes, los sindicatos de transportistas. Enviarle un saludo a todos aquellos que no pudieron estar aquí. Efectivamente, estamos en tiempos de pandemia. Nada nos gustaría más que podernos ver de frente a todas y todos. Sin embargo, hay que respetar las reglas para seguridad de ustedes mismos y de sus familias. Pero desde aquí les envío un saludo enorme. Desde aquí les digo que seguiremos trabajando por causas justas, por reivindicar esa justicia social de la que reitero, tanto platicamos cuando pedimos la oportunidad de venir a esta curul. También es importante para mí visibilizar el trabajo de las mujeres. Por ello celebro la incansable labor de Erika Castillo. Así también la voluntad de Reina Durán y por supuesto de Cristina Torres, con quien esta misma semana estuvimos hasta largas madrugadas, construyendo esta iniciativa de cómo podíamos apoyar tanto a los operadores como a los concesionarios. De que fuera una iniciativa incluyente en la que todos se sintieran contemplados y protegidos por la ley. Sé que hay muchos temas que nos dividen y temas en los que opinaremos diferente. Pero definitivamente en este y en muchos temas en los que la justicia social es el imperativo a seguir, siempre contarán con la bancada de Acción Nacional. Le agradezco a mis compañeras y compañeros signantes de esta iniciativa su voluntad, porque nadie puso un pero, porque nadie se negó nunca, porque en todo momento hubo voluntad, hubo consenso para llevarla a cabo. Celebro también el liderazgo de nuestro presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien sacó este tema avante con la voluntad de todas las bancadas y de todos los partidos, simple y sencillamente platicándolo como es, en beneficio de la gente. ¿Por qué de obvia y urgente resolución? Pues ya está más que justificado. Hoy por hoy esta pandemia nos está dando duro, nos está dando muy fuerte, y necesitamos ser una legislatura innovadora, una legislatura que dé respuestas a la altura de las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos. Una vez más, pedirles la mejor de sus atenciones para los usuarios. Una vez más, reitero, hacer ese compromiso de sinergia con la legislatura para avanzar en los temas que son importantes para ustedes, pero también en mejorar la calidad del servicio para el usuario. Estoy segura, estoy consciente de que son momentos complicados. Hemos apoyado en muchos de los sindicatos del distrito que nos corresponde. Sé bien cómo les ha batido la pandemia, pero sé también que los usuarios merecen todo el respeto y todo el cuidado. Son ustedes los consejeros y también las consejeras. Un saludo muy grande y mi reconocimiento también a las conductoras del transporte en Quintana Roo. Se vuelven ustedes los psicólogos y psicólogas de todos los usuarios de sus unidades. Pero también son la cara, la primera cara, como bien decía mi compañera Cristina, son la primera cara que el turista ve cuando viene a México y la última que se lleva. Son ustedes un sector de mucha importancia. Yo les agradezco que nos dejen ser parte de este importante cambio. Hoy más que nunca, 15 de septiembre, da gusto pertenecer a esta legislatura. Creo que no hay mejor manera de celebrar a México que trabajando unidos, que demostrando que cuando la causa es justa, cuando el beneficio es para todos, vale la pena seguir en esta lucha. Muy buenas tardes y enhorabuena para ustedes y para sus familias. Gracias.